MULTIMILLO RECORD Suelta el ritmo Ay, amor, amor, amor Sin ti no tengo vida Eres necesaria para mí Ay, amor, amor, amor Sin ti no tengo vida Soy humano y tengo payas Pero te pido nunca más que vayas Por favor, no te vayas Pero te pido nunca más que vayas Por favor, no te pido nunca más que vayas Muñeca, nunca me dejes solo Contigo a mi lado, mi vida controlo Me pongo nervioso si la menciono Sin ella no funciono Me llama y al lado me descomodo Me da un abrazo, me jala por el brazo Cinco tragos se activa Y los límites sobrepaso Tienes que ver la tremenda bombazo Esta noche ella es la maestra Yo quiero un reposo Soy amor, amor, amor Sin ti no tengo vida Eres necesaria para mí Ay, amor, amor, amor Sin ti no tengo vida Soy humano y tengo payas Pero te pido nunca más que vayas Te quiero pedir un favor Pero te pido nunca más que vayas No te vayas Pero te pido nunca más que vayas No te vayas Ponte el bikini, traite la toalla Que nos vamos a la casa de la playa Mujer fina, nadie se pasa de la raya Si tienes la razón nunca se calla Claro, por supuesto Con ella me manifiesto Me lleva a las estrellas Soy honesto Bebé, dime que me amas en un texto Tú eres la jefa, mi dueña Mami, lo acepto Te sientes bien Me sientes bien Cuando estés ahí Tu cuerpo es envidiable Y sentirte es insaciable Me hechizado Y sabes bien Y sabes bien Cuando te vi Cuando te vi Me volviste loco, princesa Con tu cuerpo impecable Ay amor, amor, amor Si en ti no tengo vida Eres necesaria para mí Ay amor, amor, amor Si en ti no tengo vida Soy humano y tengo vayas Pero te pido nunca más que vayas Pero te pido nunca más que vayas Pero te pido nunca más que vayas Muñeca Si alguna vez tuviéramos una diferencia Te pido un favor Por favor nunca te vayas Doble U Hay el verdadero químico Cristian Dye Como siempre colegas Mira todo lo que es de arriba Charly Meats Charly Meats